Eduardo Rueda, soy el gerente de Jure Packard, Colombia. Mi primer computador fue un Texas Instrument y luego tuve mi primer computador casero, fue un home computer de Texas Instrument 99-4. Fue la entrada nuestra al mundo de la tecnología digital. HP Colombia es la empresa número uno de tecnología. Tenemos una oportunidad muy grande en nuestro país. Estamos haciendo una inversión importante en Medellín, de montar nuestro centro global de servicio. Y hoy en día estamos en una expansión de los puntos de servicio para cambiar y mejorar ese acercamiento que tenemos con nuestro cliente. El Innovation Day ya vamos en la cuarta edición. Nace de querer hacer un evento donde le ponemos desde un principio la situación económica del país, la situación económica de América Latina y del mundo. Entonces es una buena oportunidad para comenzar el año con la perspectiva económica. Y al mismo tiempo lo completamos con una información sobre las tendencias de la tecnología. Y al mismo tiempo lo completamos con los equipos de consumos que se pueden conseguir en los supermercados, en las almacenes de cadenas. Y por otro lado estamos mostrando nuestra tableta Windows, que le va a permitir una mejor transformación de movilidad para los empleados de las compañías. Lanzamientos como el caso de la World Station All-in-One, que es la primera en el mundo y donde está mostrando que HP está innovando cada vez más y manteniéndose el líder de la tecnología en ese campo. El cliente nuestro tiene que saber de primera mano hacia dónde va nuestra tecnología. Tiene que hacer de primera mano las innovaciones que estamos haciendo. Y tiene que hacer de primera mano y poderlo tocar los nuevos productos que estamos lanzando. Creo que la ventaja de la tecnología es que ayuda al conocimiento. El conocimiento ya está globalizado. El Internet está globalizado. El uso de la tecnología permite que el conocimiento globalizado lo puedas acceder tú desde cualquier parte. El Internet está globalizado.